El pasado 9 de octubre, cerca de 3.000 árboles de la especie capulín, mezquites, retama, palo azul, agave y piñón fueron sembrados en la unidad deportiva Soraya Jiménez, durante la primera etapa de la jornada de reforestación que se llevó a cabo por parte del Gobierno del Estado de México y el municipio de Los Reyes La Paz. La jornada de trabajo estuvo encabezada por la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Cristina González Cruz, y Anabel Dávila Salas, subsecretaria del Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública. Acudieron más de 400 vecinos para sumarse a esta campaña de reforestación en la zona alta del municipio de La Paz. Durante el evento, personal de ProBosque explicó a los asistentes el procedimiento para plantar un árbol para garantizar su supervivencia de las especies sembradas en un área de 30 hectáreas cercana a un nuevo parque de la ciencia, reportó Miriam Gallardo.